Top 10 armas más poderosas de Tailandia Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a los 10 sistemas de armas más poderosos de las fuerzas armadas de Tailandia, Tailandia se encuentra en el sudeste asiático, en la península de Indochina, limita al sur con Malasia y el golfo de Tailandia, al oeste con Myanmar y el mar de Adaman, al norte con Laos y Myanmar y al este con Laos y Camboya, tiene una superficie de 513 mil 120 kilómetros cuadrados y una población de 67 millones de habitantes, su capital es Bangkok, este video fue sugerido por Stanley Shane y Chacho TC y bueno sin más empezamos con el top, a ver qué opinan 10 Obús autopropulsado Atmos 2000 El 25 de enero del 2016, día de las fuerzas armadas de Tailandia, el ejército real tailandés presentó su nuevo sistema de artillería autopropulsada Atmos 2000, de lo cual esta Tailandia adquirió 18 sistemas, el Atmos es fabricado por la empresa israelí Soltam Systems, ahora parte de Elbit Systems, está equipado con una artillería del calibre 155-52 milímetros que se ajusta al memorando de entendimiento balístico conjunto de la OTAN y está montado en el chasis de un camión 6x6, con su cañón de 155-52 milímetros se puede lograr un alcance máximo de 41 kilómetros utilizando un proyectil de rango extendido, 30 kilómetros disparando el proyectil Nato L15HE y 24,5 kilómetros disparando el proyectil M107HE más antiguo, el Atmos 2000 lleva un total de 27 proyectiles de 155 milímetros y cargas asociadas y puede ser operado por una tripulación de 4 hombres, el sistema proporciona una velocidad de disparo de entre 4 a 9 tiros por minuto, el real ejército de Tailandia en el 2006 también compró a Francia 6 sistemas autopropulsados CAESAR de 155 milímetros, los mismos que llegaron al país en el 2010, ambos sistemas complementan a los buses autopropulsados ya existentes M109A5. 9. Aviones de alerta temprana SAP 340 AEWIC El SAP 340 AEWIC, acrónimo en inglés de alerta temprana y control aerotransportado, es una conversión del avión comercial sueco SAP 340 para fines militares, con capacidad autónoma de vigilancia y control aéreo. El 340 AEWIC también se denomina como S-100B Argus en la Fuerza Aérea Sueca. Puede detectar con anticipación el ataque de misiles, barcos, helicópteros y aviones de combate enemigos, gracias a su potente radar plano radar AESA de alta tecnología, radar EDI, el cual puede detectar objetivos enemigos a más de 300 kilómetros de distancia, superando la capacidad de rastreo de los radares equipados en los aviones de combate convencionales. Tailandia en el 2007 inició las negociaciones para adquirir dos aviones de este tipo, mismos que en el 2012 se declararon operativos con la Real Fuerza Aérea de Tailandia. 8. Casas Supersónicos F-5TH Super Tigris En febrero de 2020, una versión mejorada del F-5 fue presentada por la Real Fuerza Aérea de Tailandia en el Salón Aeronáutico de Singapur. El nuevo desarrollo se llama F-5TH Super Tigris y está en servicio desde finales de 2019. La modernización se realizó por completo en Tailandia. Incluye una renovación completa de la electrónica de su cabina con los sistemas israelíes de Elbit Systems que le dan una cabina de cristal. También es notable el nuevo radar AESA Leonardo Grifo. Se instalaron nuevos enlaces de datos, nuevas armas, sistemas de guerra electrónica y pantalla montada en el casco del piloto. Los trabajos de modernización se pusieron en marcha en el 2014 con la actualización de 10 aviones, que se amplió en 2017 a otros 4 aviones. Con esto, la totalidad de la flota de F-5TH fue modernizada con características que lo ponen al nivel de un caza de cuarta generación y se mantendrán en servicio por 15 años más. 7. Submarino de ataque, clase Yuan S-26T En marzo del 2017, el ministro de defensa de Tailandia anunciaba la compra de sus primeros submarinos en más de ocho décadas. Tailandia dejó de operar submarinos en 1951. En total, Tailandia compró a China tres submarinos de la clase Yuan S-26T, a un costo por unidad de 390 millones de dólares. Según el ministro tailandés, su país solo pagará por los dos primeros submarinos, ya que la tercera unidad será donada por China. Los submarinos, clase Yuan S-26T, son una versión diseñada para la exportación de la clase Yuan 039A en servicio con la Armada China. Equipados con un sistema de propulsión independiente de aire AIP, permite periodo más largo de inmersión. Sus medidas son 77,6 metros de eslora y 9 metros de manga. El submarino será capaz de permanecer bajo el agua hasta 21 días. Los submarinos alcanzan una velocidad máxima en inmersión de 20 nudos. Tienen seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, desde donde lanzar torpedos y misiles antibuque, y pueden operar a una profundidad máxima de 550 metros, según las pruebas a las que fue sometido. 6. Portaviones HTMS Chakri Naruevet. El portaviones HTMS Chakri Naruevet, CVH 911, es el buque insignia de la Real Armada de Tailandia, aunque oficialmente denominado como Porta Helicóptero de Patrulla Costa Fuera. El buque fue ordenado en 1992, establecido en 1994, votado en 1996 y puesto en servicio en 1997. Fabricado por el constructor naval español Bassan, basado en el portaviones de la Armada Española, Príncipe de Asturias R-11. Es actualmente el portaaviones más pequeño en servicio en el mundo. Fue diseñado para operar con un grupo aéreo de hasta seis aviones AV-8S Matador V-STOL, además de cuatro a seis helicópteros S-70B SIA-HOC y hasta 14 helicópteros adicionales cuando sea necesario. Para su defensa está equipado contra lanzadores sextuple de misiles Tierra Aire Mistral. El buque tiene un largo de 182,65 metros, ancho de 22,5 metros, desplaza 11.486 toneladas a plena carga, tiene una autonomía a 12 nudos de 10.000 millas náuticas y cuenta con dos elevadores de aviones, cada uno capaz de levantar 20 toneladas. Los últimos Harrier AV-8S Matador de Primera Generación fueron dados de baja en el 2006 y actualmente el buque solo opera con helicópteros. 5. Lanzacohetes Múltiple DTI-1G y SR-4 El 25 de enero de 2016 el Ejército Real de Tailandia presentó su nuevo sistema de artillería de saturación, los MLRS DTI-1G y SR-4, ambos sistemas de fabricación china. Los MLRS DTI-1G, designación oficial china BWS-32, emplean cohetes de 300 milímetros guiados por GPS INS con un alcance mínimo de 60 kilómetros y un alcance máximo de 150 kilómetros, con un error circular probable de 40 metros a 150 kilómetros de distancia. El sistema de lanzamiento de cohetes está montado en la parte trasera del chasis de un camión 6x6 con cuatro tubos de dos líneas. Por otro lado, el SR-4, de lo cual es Tailandia compró cuatro sistemas en abril de 2012, emplean cohetes de 122 milímetros. Estos nuevos y avanzados cohetes tienen un alcance máximo de 50 kilómetros. Estos nuevos sistemas de artillería coheteril se suman a los sistemas ya existentes, tipo 85 de 130 milímetros, que van montados sobre vehículos blindados a oruga. 4. Tanque principal de batalla T-84 Oplot En marzo del 2011, el Real Ejército de Tailandia le compró a Ucrania un lote de 54 tanques T-84 Oplot por un monto total de 241 millones de dólares para reemplazar a su obsoleta flota de tanques M41A3 Walker Bulldog. En abril de 2017, se informó que debido a las constantes de molas por parte de Ucrania, Tailandia resolvió el contrato de compra y solo recibieron 49 tanques de los 54 contratados. En cambio, Tailandia seleccionó al tanque chino VT-4 para reemplazar al resto de obsoleta flota de tanques M60A3 y M48A5 Patton. Características del T-84 Oplot Velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y una autonomía de 540 kilómetros Armamento principal Cañón KVA-3 de Animaliza de 125 milímetros Una metralladora pesada de 12,7 milímetros empleada para defensa antiaérea Y otra metralladora de 7,62 milímetros coaxial al cañón de 125 milímetros Y en total Tailandia le compró a China 38 tanques VT-4 3 Caza de bombarderos F-16 La Real Fuerza Aérea de Tailandia adquirió sus primeros 12 casas F-16 AB Block 15 OCU en 1988 Sumando esas 6 casas del mismo modelo entre 1990 1990 y 1991 En 1995 recibieron 18 aviones más, los últimos ejemplares producidos del Bloque 15 Después de que fracasara el intento de Tailandia de comprar caza bombarderos F-18 Hornet Estados Unidos les ofreció en su lugar casas F-16 Block 15 ADF excedentes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos De los que se entregaron un total de 18 ejemplares, recibidos entre 2002 y 2003 A principios del 2005 la Real Fuerza Aérea Tailandesa recibió 7 aviones F-16 AB Block 15 procedentes de Singapur En total Tailandia adquirió 61 casas F-16 desde 1998 hasta el 2005 Y en el 2011, 18 casas F-16 AB Block 15 OCU fueron modernizados a la versión MLU 2 Fragatas Clase DW-3000F La Fragatas DW-3000F o Clase Bumidol Adulia-Deg Es un proyecto para adquirir dos fragatas navales de alto rendimiento por parte de la Armada de Tailandia Los buques fueron encargados al astillero surcoreano Daegu Shipulviren y Ingeniería Marina en el 2013 Las DW-3000F son una evolución de las fragatas Clase Daegu La primera fragata, denominada como HTMS Bumidol Adulia-Deg FFG-471 Entró en servicio con la Red Armada de Tailandia el 7 de enero de 2019 La construcción del segundo buque ha sido aplazada por falta de fondos Este primer buque tuvo un costo de 482 millones de dólares Desplaza 3.700 toneladas a plena carga Tiene un largo de 124,1 metros Ancho de 14,4 metros Alcanza una velocidad máxima de 33,3 nudos Y tiene un alcance de 4.000 millas náuticas a 18 nudos Como sensor principal cuenta con un radar AESA CIA Giraffe 4A de 350 kilómetros de alcance Como armamento principal lleva un cañón Otomelara de 76 milímetros Dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque RGM-84L Arjun Block II Dos lanzadores triples de torpedos antisubmarino MK-54 Un sistema de lanzamiento vertical MK-41 Equipado con una combinación de 32 misiles antiaéreos RIM-162 ESSM Block II Y 8 misiles antisubmarino RUM-139C VLC ASARROC Y un sistema antimisil FALANCEUS Block I-B de 20 milímetros Además cuenta con una cubierta de vuelo Para operar con un helicóptero de guerra naval S-70B Sea Hawk 1 CASA MULTIROLL SAP JAS-39CB Gripen En 2007 el Parlamento de Tailandia autorizó una partida de 1.100 millones de dólares Para adquirir 12 casas Gripen CD en dos lotes Para reemplazar a la flota de F-5 existentes en Tailandia En febrero de 2008 la Fuerza Aérea de Tailandia encargóse de Gripen ASAP Dos modelos C de un solo asiento y cuatro modelos D de dos asientos Las entregas comenzaron en 2011 y en noviembre de 2010 se adquiere un segundo lote de 6 Gripen Las entregas de este segundo lote comenzaron en el 2013 En 2017 un Gripen se perdió en un accidente Por lo que la Real Fuerza Aérea de Tailandia tiene previsto destinar un presupuesto adicional entre 2023 y 2025 Para adquirir un Gripen CD y mantener su flota de 12 casas Los Gripen son casas muy veloces alcanzando una velocidad máxima de 2.525 kilómetros por hora Mach 2,31 Tiene una tasa de giro de 30 grados por segundo Puede ser equipado con misiles de procedencia europea, estadounidense o israelí Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 10 sistemas de armas más poderosos de Tailandia Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like al video De lo contrario comenta con que otros modernos sistemas de armas cuentan las fuerzas armadas de Tailandia Que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima